Eres tú la chica la que todos necesitan Bella, inteligente, muy amable y buena amiga Y yo que pensaba que tú no serías mía Es la más difícil, todo el mundo lo sabía Hasta que aquel día te invité a salir Tu tierna sonrisa dijo sí No me pude controlar, perdóname Sin mediar palabras que abracé Te robé un beso y te gustó Y la luna coquetaba con el sol Te robé un beso y te gustó Decía que era hermoso día No te olvido, no me olvidas No sabía lo que un beso podía lograr Pues de amor hubo de noche Por el beso de esa noche Y en esta bella canción lo quise expresar Hasta que aquel día te invité a salir Tu tierna sonrisa dijo sí No me pude controlar, perdóname Sin mediar palabras que abracé Sin mediar palabras que abracé Te robé un beso y te gustó Y la luna coqueteaba con el sol Te robé un beso y te gustó Desde aquel hermoso día No te olvido, no me olvidas No sabía lo que un beso podía lograr Pues de amor hubo de noche Por el beso de esa noche Y en esta bella canción lo quise expresar Solo con un beso Este amor se hizo eterno Solo quisiera pasarme la vida Condenado a tus besos Solo con un beso Este amor se hizo eterno Nunca me había imaginado Que un beso robado Sería doyos de tu corazón Por el beso que te di Fue creciendo la pasión Y de ahí nació el amor Uy, es que te amo Por el beso que te di Fue creciendo la pasión Y de ahí nació el amor Te robaste mi corazón Por el beso que te di Fue creciendo la pasión Y de ahí nació el amor Por el beso que te di Fue creciendo la pasión Y de ahí nació el amor Por el beso que te di Fue creciendo la pasión Fue creciendo la pasión Y de ahí nació el amor Fue creciendo la pasión Fue creciendo la pasión Y de ahí nació el amor